No sé, lo que se habla en la calle es una cosa, es un tema que se pueda hablar en estos momentos en ese sentido, pero yo sigo pensando lo mismo. Lo único que nos tiene que hacer focalizar la atención es en el partido, en lo futbolístico, y a partir de ahí, después de que salgamos de Vallecas, volvemos a ver en qué situación estamos en ese momento, y así todas las semanas, ya sale bastante. Hablamos hablado antes de los rivales, hacerles un campo como local, llevan una media de dos goles por partido, a favor, una media de uno y pico por partido, en contra, creo que esta salga va a ganar de cuatro puntos, solo lo que hace con Cádiz y Oviedo, es así, es el equipo que menos partidos ha perdido la categoría, bueno, es el mejor equipo a partir de ahí, es un campo que suele haber goles, por sus características y por las características de los equipos, puede haber goles, si nos meten ellos no pasa nada, si no tenemos nosotros no pasa nada, no son partidos que puedan ser decisivos porque uno se ponga por delante en el marcador, pero bueno, en todo, creo que estamos preparados para competir en igualdad de condiciones.